¡Suscríbete al canal! En estas palabras, Paola Rojas hizo público su actual estado civil. La conductora optó por mantenerse en silencio ante esta situación, sin embargo, en una dinámica realizada por Televisa habló sobre lo difícil que fue para ella enfrentar el incidente con su exesposo. ¿Te puede interesar, Juan Gabriel está vivo? Su exmanajera asegura que reaparecerá pronto. Esta actividad consistió en esperar a que Paola saliera del foro, y posteriormente darle un rey de su destino, el cual, dijo la conductora, era polanco. Durante el trayecto la comunicadora habló sobre sus gustos musicales, me gusta la música de gente divertida, y que tiene buena onda como Carlos Vives o Diego Torres, algo que me gusta muchísimo, y hago muy poco es bailar aseguró Paola. A pesar de ser gemelos, son muy distintos pero muy afines comentó luego de que el entrevistador le preguntara de sus hijos. Durante la entrevista comentó que la situación con Saga fue difícil, ya que tuvo impacto a nivel personal y familiar, sus hijos dejaron de acompañarla a su trabajo porque a ella le preocupaba que los medios pudieran preguntarles cosas que ellos aún no entienden. Asimismo, la conductora dijo que en un futuro se ve haciendo algo diferente a lo que se dedica actualmente, un proyecto adaptable que le permita viajar y estar con su familia. Te recomendamos.